A las seis de la tarde en punto, suena la alarma antiaérea en la ciudad de Mikolaiv, en alerta por los bombardeos rusos, y en el Hospital de Maternidad Nº 3, las mujeres embarazadas bajan al búnker. Estar acá bajo supervisión da paz. Hay médicos para cualquier emergencia. Lo que más miedo da es cuando llega el momento de dar a luz, pero te vas a dormir diciéndote a ti misma que debes esperar hasta la mañana, hasta que se acabe la noche. Al menos siete mujeres de la sala tienen previsto dar a luz en breve, con gran preocupación, ya que las tropas rusas ya han atacado varios hospitales del país desde que estalló el conflicto, sobre todo por los recién nacidos, que tienen una sala especialmente acondicionada. Esto es mentalmente agotador, porque te preocupas tanto por ti como por tu bebé. Vi lo que pasó en una sala de maternidad en Mariupol. ¿Qué hago si eso ocurre aquí? Es horrible. Una situación tensa también para el personal médico, que a veces se ven obligados a asistir partos bajo tierra. Por seguridad, deben evitar subir al último piso, donde se encuentra la sala de quirófano, por lo que de los 49 bebés que han traído al mundo desde la invasión a Ucrania, solo tres han sido por cesárea. Es un gran riesgo, porque el quirófano tiene luces muy grandes, y eso nos convierte en un objetivo para los bombardeos. Cuando nos vemos obligados a usarla, ponemos cortinas pesadas para atenuar la luz. A pesar de la alarma, en algunos casos es imposible bajar al búnker a las mujeres que ya están de parto, por lo que los médicos ayudan a traer una nueva vida al mundo en medio de la penumbra.